¡Timo! ¡Ping! 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 Y lo mismo pasa con esta de aquí, perfecacia cósmica y luego la galletita para recuperar vida y maná y la demás pues forza la table y armadura. Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Asus Top, vamos a ver que tal chicos, a ver os voy diciendo, nos ha salido un timo en Top así que vamos a estar jodidos por lo que de primeras en vez de pillarnos la trinidad nos vamos a pillar esto de aquí, hábito del espectro, vale, para la resistencia mágica y por el tema de la regeneración de vida básica. Porque no me van a estar toqueando, así que además tienen un AP, dos APs, Yumi, bueno podría ser AP también, tienen dos APs junto con Yumi, así que nos van a venir de puta madre, además apariencia espiritual nos ayuda mucho con la curación. Nasus ya sabéis que la pasiva de Nasus es que se cura a la que flipas, tiene un 12% de robo de vida ya de por sí como pasiva y luego con la Q pues el siguiente ataque básico de Nasus infringe 70 más las acumulaciones que vayas teniendo, vale. Cuando tú blue lagiteas a un minion, a un campeón, a un monstruo con la Q pues consigues más daño, vale, consigues un potenciador que es permanente para toda la partida. Ves, tres daños y matas a un enemigo o a un minion por ejemplo. Este efecto aumenta a 12 contra campeones súbito grandes y monstruos grandes. Por eso los gorditos, los minions gordos, los tanques, los tenéis que farmar si os ir con la Q a por ser. Os voy diciendo que en el LAN tengo algo de lag, así que espero hacerlo bien. ¿Quieres cambiar? Nada, nada, nada. Vamos a ver qué tal contra Teemo. Por cierto, me he pillado invocar a Eri y piro láser. Vamos a joder un poquito al Teemo. Más, me gustaría subir rápidamente a nivel 2 para conseguir la E. ir pokeando un poco. Tengo que intentar agitar, evidentemente él nos va a intentar joder. Meterlos en hierbas es muy importante con Asus. La agitar con la Q a por ser, vale. Veis que aquí quitamos 6 cargas, ¿no? Pues digamos que cuanto más cargas vamos teniendo, más daño terminamos haciendo. La puta es que este minion no me da tiempo para matarlo con la Q, así que... Yo os aconsejo que os metáis en hierbas. Timo no se podría haber aprovechado ahí, sinceramente. Con algún básico, pero bueno, está bien. Vale, ya tomo la E. Vamos a probar la Eri con el Asus, tío. Y invocar a Eri con Asus, me cago en la puta. Es que la están jugando ahora los propios players, si no es coña, en Challenger Italia. Tenía que probarla, tío. Y contra un Teemo, como me va a pokear y tal, a lo mejor nos puede venir bastante bien. Si, se suelo juega contra tops que pokeen mucho. Así, más o menos, le mantemos a raya. Lo único es el mana. Pero para eso vamos con banda de mana y vamos con las galletitas. Para recuperar también mana, así que... Seguimos agitando. El gordo sí que lo tenemos que agitar con la Q por ser, tío. Espero que me dé tiempo. Vale, perfecto. Que son 12 cargas. Es que el gordo da muchas cargas. Vale, perfecto. Vale, viene el Asus. Ahí, con la Q. ¡Uh, buenísima! Muy buena, en un buen ganqueo. Good job. Lo he hecho bastante bien ahí, la verdad. Perfecto. Ya sabéis, chicos, esto es un pequeño consejo para los que veis el gameplay. Si vais con un Asus en la partida, a Nasus se le suele ganquear a full. En plan, el equipo enemigo suele joder a Nasus. ¿Vale? Porque Nasus, como en early game le vaya bien y farme mucho, al final se hace una puta máquina indestructible. ¿Pero qué pasa? Que si pasan estas cosas, como la cara de pasar, pues le jodemos bastante. Vale, me he pillado gema vivadora por el tema de CD para tener más vida máxima. Vale, pero en sí se suele pillar el hábito, el hábito de espectro este, el único que no me llegaba. Así que decidió pillarme gema vivadora. Gema luz se llama en New West. En New West Endland. En New West se llama... Eh, gema vivadora, ¿quién es gema luz? Pues gema luz. Encima, no reduce la enfrenta, así tenemos antes la Q. Así que perfecto. Tengo TP, pero el TP de Nasus no se sube usar para gankear, ¿vale? Suele ser más que nada para no dejar de farmear de continuo. ¿Es ese top? Vale, no, está aquí, está aquí. Ha guardeado el río. Timo es lo más seguro. Ahora meto a segunda aerea de vez en cuando para darle con el aerea y el piro láser de las runas y ya está. Me voy a guardar la Q por el gordo. Ah, que está aquí ya. Joder. Me gustaría le quitarlo con la Q, pero es que no sé si gastó el flash antes o no. Por eso mismo he dicho, mira, le meto todo el boost que puedo ahora. Vale, gordo mío. Muy buena en uno. Ahí lo está haciendo bastante bien en uno porque estamos jodiendo demasiado a Timo en línea. Timo en línea ahora no está haciendo nada. Es lo bueno, ¿vale? Se autona sus lefedias al principio y luego se hace una puta máquina de matar. Además, ya no de matar sino de pusear también. Para que ahora estoy consiguiendo mucho oro, mucho farmeo. Encima voy a bloquear. Esto que hago es para que los minions enemigos no lleguen a torre. Aquí me meto en hierbas, pierdo el agro y hago que no lleguen a torre. A nuestra torre porque si no pueden llegar a morir bajo torre. Y a mí me interesa más agitarlos con la Q. De vez en cuando los podéis agitar con básicos, no pasa nada. Pero puede ser si puedes con la Q siempre, casi que mejor. Ahí está. Antes de que lleguen a la torre. Este es mío con la Q. Veis, si hay algunos minions que es agitarlos mejor ya con básicos porque no van a llegar a la torre. Si no. Veis, aquí me quedo aquí para que los minions enemigos no lleguen a nuestra torre. Le tiro la E. Ahí. Y enfocar a Elby. Y piro láser. Puede ser una tontería, pero oye. A ver, mejor se nota un poco. No, 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 no. Fuck. A mierda de ese minion. Lo perdí. Shit. Bueno, por el momento en cuanto a farm voy bastante bien. Sinceramente. Es que los gilipollas de Timo no sé por qué va con kill. No sé si se creía que iba a jugar agresivo o algo. Ni puta idea. Ay, coño. El cegado es con el asco de Nasus, por cierto. Sí, ahora voy. Sé que viene Nuno en un momento de ralentizo y ya está. Hijo de puta, ¿te ha visto? No puede ser nada. Yo creo que justo ha ido a guardear y justo te cruza con él. En plan, te agresa. Justo, pues. El gordo. Ah, perdió el gordo. Fuck. Vale, tengo la ulti. Cuidado el farmear bajo torre, ¿vale? Con Nasus se suelen perder bastantes minions. Siento si no estoy jugando del todo bien, pero tengo bastante lag en LAN, ¿vale? No juego como en I-West, evidentemente. Vale, ya está Timo aquí. Bueno, se han hecho el Drake. Objetivos primordiales. Vale, pues ahora Nuno sí. Lo que tendría que hacer es subir a top, matar a Timo y hacemos el heraldo. Voy para allá. Voy a intentar agitar a Timo con la Q. Así puedo. Así me saco de hacer cargas. No, pero dale básicos. Por eso mismo. Ahí no sé por qué la dejo de dar... Puff. Puff. 35 de vida, tú. Me queda 35 de vida, loco. Madre, niño. El niño... No, no lloré. Me cago en la puta. Tengo TP. Así que... Vale, deja... Pon un guarda ahí. Puedo tirar TP si quieres. Va a salir el... Ah, no. Si le queda metido segundos a un tío. No voy a puse la línea por el simple hecho de que pierdo... Si puse ahora la línea... Con Asus intentad nunca puse la línea, ¿vale? Que la puse el enemigo. Así siempre tenéis farm. Porque si pusimos la línea y se mete bajo torre como acaba de pasar ahora. Por eso mismo no tiro TP. El TP tirarlo, por ejemplo, si su línea está por aquí. Si está por aquí, pues sí, porque entonces así no predivina bajo torre. Pero si no, no lo vais. Una de las cosas malarias, no sé si es que gasta mucho mana en Erling. Nos pone Papa Dragon. No saludo, Papa. Y sí, la verdad es que sí. Van Asus AP, creo. No, no. No voy AP. Lo único que con invocar a Erie... Se está jugando ahora bastante en... En... En Salengrita. Y lo quería probar. Y como es último... Y no va del tome, él tampoco. Te acuerdo, es tontería. No es ninguna tontería. Voy a poner el pink aquí. Bueno, creo que tenía Z. Mira, aquí no tiene ni Z. Así que... Pues si nos quiere guardar por aquí, Nasus. Nasus, que diga. Nasus. Eh, no, no, coño. Voy, voy, voy. Hay un puto coming. Último, estás muerto. Pobrecito, tío. En parte me da pena. Toma, hostia, saco... Oh, hijo de puta. Tenía que retirar a la ulti yo antes. Invocar a Erie, mátalo. Invocar a Erie, mátalo. El piro láser. No, está bien. Toma. Joder, pues si me toco la Q. Me parece una tontería, pero con el piro láser, la Q que metes también hace más daño. Si ahora sale enemigo, así que... Eh, heraldo. Haceros el heraldo. Vosotros, heraldo. Vale, quito un huevo, la Q. Vale, a ver. Vamos a ponernos... Ya sabéis cuando os agregáis heraldo uno por detrás, otro por delante. Así habrá antes el ojo del culo y no es coña. Tengo la E aquí. Intentad, si me dejáis lo agitearlo, con la Q que así me queda mejor. A ver, quítalo un poco más, cabrón. Es que quiero asegurar la Q. Joder, me lo podéis haber quitado un poquito más, cabrones. Pero bueno. No, ¿ves? Es que he quitado una mierda. Espera, espera, espera. Quítalo poco la Q aún. Ahora. Vale, al menos he conseguido 12, cabrón. Voy a hacer una cosa. Voy a poner el ping aquí. ¿Ves? Z. Con la Q puedes también darle... Vale, ya está. Quería darle con una Q. Ya está, ya está. Tampoco es bueno enfrentarse aquí. Pues nada, seguí la agiteando y ya está. Tengo el heraldo. Ves, ahí por ejemplo me tiene que haber guardado la Q para el gordo. Se me ha ido ahí la pinza, pero bueno. Cosas que pasan. Me gustaría spamearle con la S y tal. Y joder un poco, pero... Tampoco es muy viable. La primera seta de timo es eso que ves. Hacen una onda expansiva ahí que te cagas. Voy a tirar el heraldo que saque unas cuantas placas. Ahí cabrón. Ahí está. 320 de oro. Me viene puta madre. Me va a venir el game en breve, ¿ves? Casi seguro. O al menos debería. Ahí le doy. Con la E. Hay un pink aquí, así que es lo bueno. No creo que tenga setas aquí, no, no. Bueno, no tiene setas. Así que no sé que tiene agua, no sé que esté aquí. A lo mejor se piensa que estoy esperando algo. Es probable también. Nada, déjalo. Pues nada, a farmear y ya está. Es lo bueno de Nasus. Con Nasus no os podéis... No os calentéis tampoco. Nasus es farmear. Mientras farmeáis, todo bien. Todos felices y contentos. Bueno, a eso le ha gustado banquearme. Le quiere joder la vida al pobre Timot, tío. Me da pena. Ah, está ralentizado. Le doy con la Q de una. A full, a full. Quédate lo aunque desea. Igual. Vale, worth it. Pobre Timot, tío. Me da pena, en parte. Le hemos jodido demasiado ya la línea, tío. 2-0-3, va a 0-5 el pobrecito. Mira el calaver. Qué hijo de puta feo es el cabrón. Es mono, pero feo a la vez. Ah, por cierto, la ulti, que no os lo he dicho, vale. Digamos que vas haciendo daño en área y tienes antes el tema de la Q, vale. Hace bastante más daño. Y el tema de la E no solo hace daño, sino que encima también disminuye la armadura del enemigo, si no me equivoco. Hace bastante el juego en la suestero, si no me equivoco. Y la W, pues bueno, ralentizo. Así que para iniciar, cuando vas a por alguien, pues está bien tirar una buena W. Ahí está. ¿Cuántas cargas tengo? Tengo 201 cargas. Ahora con mi Q quito 110 más 101 más 201. Quito un huevo con la Q ahora. Le pito una Q y le parto el orto. Antes de irme, dejo un guarda ahí para tirar un TP y píale por la espalda. Eso es un truquito. Vale, ahora ya sí vamos a ir a por el bateriófago. ¿Qué puto? Bueno, voy andando. Digo, a lo mejor se pone a pusear, no. Está jugando super puse. Uh, le puedo tirar un TP aquí. Tío, no, no, pero pobre, pobre Timo. Me da pena. Me da penita. Mira, está guardiando, mira, está todo seteando esto. Que por cierto, las ha puesto fatal, Timo. Las setas, las setas, os aconsejo que las tiréis más o menos un poco no tan cerca. Un poco más dispersas. Porque así te comes una seta. Y cuando se te acaba el efecto de la seta, te comes la otra. Eso es bastante grueso. Lo que ha hecho Timo no. La verdad, ahí la cago, pero bueno. Vale, vamos a hacer que lleguen no a torre, pero más o menos que ganen terreno en sus minions. Ahí está. No quiero que lleguen a torre, pero ahí está, ¿ves? Nos ganamos un poco de daño, da igual, porque mira lo que robamos de daño, así que... Nos sudan las pelotas. Ay, no, no, con dos huevos. A por Timo, venga. Timo. Hijo de puta. Vámonos. No, no, confío en ti. No, no, no. Ah, que ha sido azul, pero cabrón. Ah, no te la he hecho, tío, te la he hecho. Quedó grabado en uno, quedó grabado. Ah, este con un básico y este con un apu, perfecto. Y ese flash, ¿no? Sí que ha sido un poco raro, así. Me voy a maximizar el tema de la W. No sé por qué me está subiendo la E. Es mejor la W. Uh, en cuanto a dragones, no supera, ¿eh? No hace falta que venga más a top, no, no, porque es un poco tontería. Porque ya Timo no da... A mí no me hace de nada. Y no da oro tampoco. Es un poco tontería venir ahí a full. Incluso yo creo que puedo livearlo bajo torre. Quizá lo intenta ahora. Sí, porque eso. Puta seta de los huevos. Ahora es... Con Asus os aconsejo, ¿vale? Ir siempre por delante del objetivo. Ahí está, ¿vale? Para que no se escape. Como habéis visto, Timo intentaba correr, pero yo estaba siempre delante. Es lo bueno en Asus. Ahí le da la torre. La he dejado casi rota. Y ahí, chau, ahora se rompe sola. Yo estaba por culo. Y eso es lo que ha pasado. La Q guardarlo para el gordito, ¿vale? Ya sabéis. 270 cargas. Y ahora... ¡Pim! 282. Son 12 cargas, se nota un huevo. Voy a por... Sí, sí, me viene puta madre el blue. La quité. Muchas gracias. ¡Pum! ¡Uy! Mira quién está aquí. ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? Quito un huevo. Ten cuidado, que quito mucho. Que tu Timo me ha fedeado. Tu pobre Timo me ha fedeado un poquito. No. No. Menos mal que he hecho el flash. Podría haber muerto, si no. Vale, como haya una 7 y me la coma, estoy muerto. Vale, voy tirando eso. Vale, me pido. Muy buena. Está bien. Quizá venga por mí. Si viene por mí, yo creo que hasta lo mato. Cuidado que a lo mejor hay setas por ahí. No, es que no me fío. Me piro. Tengo TP. Aún no he usado el teleport. Así que perfecto. Puse a top si queréis y uso TP. No, ahí estás. Vale, avanzo por esto. Uh, se nos murió. Se nos murió, loco. Tengo para el TP, pero no es muy worth tirarlo ahora. Voy a guardar el TP. Porque si lo tiro en mid ahora es tontería. Voy a ir a mid, eso sí. Porque van a puse a la line. Pero, y a voz no puedo porque no hay nadie. Sí, el error ya está, pero no voy a gastar el TP ahora. Estoy en a mid esto, no, no. Yo creo que se lo hacemos al avatar, estos dos juegos. 303 cargas. Su puta madre, no me tono. No tiene un ping aquí, ok. Si queréis cancelar la animación con Asus, es un básico Q, ¿vale? Y cancelar esa animación, para que no lo sepan. Vale, a la siguiente Q creo que lo la quito ya. Pues no, joder, qué mierda, espera. Ahora sí. Vamos a por, bueno, yo creo de Timo. Ah, estará esto lleno de setas. Yo que tú me habría ido por ahí. Has comido uno. Y yo otra. Ves, tenía que ir a por el río, te lo dije. Bueno, ahora iba por el río. Yo creo que será, ahí está, está ahí metido. El cabrón CT. ¡Oh, pobrecito! Buen lente del oráculo. Tengo más heraldas, así que vamos a usar la línea. Pobrecito el Timo, tío. Debe estar hasta luego esta partida, en serio. Yo creo que, yo soy Timo y me suicida, en serio. Me tengo por la ventana ahora mismo. Voy a instalar el Ollip de uno. El Timo está hasta la polla, ya. Se quiere morir. Luego le paso el link del canal. Que se viene esta partida. ¡Ay! Me has jodido la Q. No, no lo que yo. Me has jodido la Q. Pero bueno, al menos lo sé con la guardada. Se puede decir que salió Warz al final. La E la podéis usar para pushar también la línea, ¿vale? Si queréis pushar rápidamente con la E, quieras que no lo haces bastante dañito también. ¿Cómo te ha quitado tanto, loco? A ver, yo le quito un huevo también, ¿eh? Según das ahí, ¿ves? Es que le quito un huevo. ¡Hijo de puta, el Flash! No, se escapó. Vamos al gilito. A correr más. Toma, hostia. Y toma otra. Y toma otra, tú. Y ahora terror vencicio con la W. Y no le pillo. ¡Ari, vamos! ¡Vamos, Ari! ¡Que no se escape! ¡Pum! ¡Lad hit! Déjame, gordo. Me lo pido. Muy buena, Ari. Muy buena. Vale, mira, está bata ahora aquí. Mira la bata. Qué fácil, de puta. Me gustaría darle con una Q para ver el daño que hago. Toma. ¡Hostias! Pues sí que le hago daño. Mola, mola. Me voy a intentar estonear. Vale, no. No he llegado. Me pido. Van a venir todos a por mí ahora. El Drake, a ver, chicos. Yo ahí lo dejo. El Drake está. A gusto al timo. Es que sí, pobrecito, tío. Me da penita. No se leo a Ronald. No se leo a Safik. No se leo a Fruto. Vale, ahora esto. Y, hostias, es que Gloria y Justicia estarían bastante bien. Pero el equipo enemigo tiene mucho AD. Cortaculaciones estaría bien también, eh. Va a joder a Kain. Y a Yumi que... Me voy a pillar cortaculaciones. He dado por culo. Total, voy demasiado bien la partida, así que me ha suido un poco. Me deberíais dejar bot, eh. Voy a ir a bot. Vamos a full, eh. Me la comí, pero vamos a full, a full, a full. Está aparentizado. Ah, me entro hacia aquí. No, fuck. Vamos, Nuno, tuyo. Tuyo contra el mundo. Madre tú, lo que meto en la Q, su puta madre. Voy, eh. Yo me meto, eh. Sin miedo, chaval. Sin miedo. ¡Pum! A tomar por culo. ¡Pum! ¡No, hijo de puta! Quería quedármela aquí el tío, me hace ilusión. Nah, pero está bien. Buena. No, no, está bien. No, no, sí. Habría sido caerse en todo caso. Mira, por el avatar. Toma. Hizo flash. Por cierto. Me cago en la puta. El gordo, el gordo, el gordo, el gordo, el gordo. Mío. Hostia. Uy. 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 Se nos murió, no, no. Se nos murió, no, no. Voy a haber tanqueado. No creí que fueras a morir. Digo, se curará. Te has curado mucho, pero aún así. Vale, ahora os digo un truco que acabo de hacer, ¿vale? Contra el Kane. Os aconsejo que hagáis. Pensad que el Kane rojo lo que hace es curarse mucho, ¿vale? Siempre y cuando trae con habilidades. Así que te tienes que mover como un puto loco. Como si estuviera esto crazy. Y es lo que hayas hecho. Vamos a ver que el Kane está muertísimo. Estás muerta. Estás muerta. Tú también, puta. Ven, ven, ven. Va, porque no tengo nada. Tío, qué hostil le he dado. Quédatela. No me jodas, ¿eh? No me jodas. No me jodas. Hostia. El avatar, el avatar. No, no, no. Corre, corre, corre. Coño, casi me como la trampa. ¿Cómo, coño? No me comiera la trampa. No. No, tómala. Si pudiera mané, vamos. No, no, no. Si mané, yo paso. Mirad lo que se cura el puto Nasus sin dar básicos, ¿eh? 40, 40, 40, 40, 40, 40. Me piro. Vámonos. Ey, no me han matado en la partida. Ahí lo dijo. Aún no me han matado. Ahí os lo dejo. Pero no, el último ya es, pobrecito. Debe estar hasta la polla, ¿eh? Me pilla esta más que nada contra el... Contra Kain, porque así le reducimos las curaciones. Con gracias a heridas graves. Lo que hace reducir tu aculación recibida. Y también le jodemos mucho a Yumi. Así que nos viene de puta perlas. El item. Vale, voy a bot, ya que nadie va a bot. Con eso lo que tenéis que intentar hacer es pusear todo el rato las líneas, ¿vale? No, no. Déjame a Minibot. Pusead yo bot, pusead otras líneas. Pusead mid y pusead bot. Yo puseo bot. Con eso lo que tenéis que hacer es intentar pusear la línea que no se esté puseando, ¿vale? Siempre intentad hacer split push. Siempre que podáis. Con cabeza, evidentemente. Mirando el minimapa. Si no veis a nadie, pues cuidado. One shot con la Q. Ya ves, tío. Es que es el poder del fucking One Putsman, tío. Vas a pusear a la línea más que... El grufe sí con la Q, por cojones. Pero los demás... Vas a pusear. 513 cargas. Su puta madre. El daño que hago. A ver, básico. Básico. Pum. 601. Madre mía. Pum. 601. Acabé a por ti, Melón. Ven que te mato, ¿eh? Ven que te mato, hijo de puta. Te mato, ¿eh? Te mato. Te mato, cabrón. Pum. Hostia. Bueno. Por puto. Vamos a por Timo, bajo torre. Le jodemos más la vida de lo que ya lo hemos hecho. Va, va. Go. Timo, por Timo. Ay, que no viene nadie conmigo. Fuck. Se ha dado la vuelta, hijo de puta. Ari, le pilla, ¿no? Sí. Timo, estás muerto. Hostias. Puto, bien. Oh, madre, tú, que hostelerón. Joder, me ha doliado hasta a mí, loco. ¿Qué opciones, Mito? Por favor. Por favor. Mirad la torre, mirad la torre. Pum. Madre, 602. Su puto madre. Pum. 625. Joder. El agordo de dejármelo, dejármelo. Bien. De puta madre. Pum. Nene. Es que como le ha dado hace cargas el agordo. Me ha parido a matar. Le he ralentizado, eh. Madre, cuestión. Cuestión le da. Cuestión le da. Me han tirado a prender por el tema para joderme las curaciones. No se ha servido una mierda. Voy a farmear en bot. Tengo TP, así que rápidamente farmeo este y me piro. Y vuelvo. Vale, dejo aquí un ward y para cero el TP. Es un pequeño truco, ¿vale? Si yo se la puse a mí, Kiddling está por aquí. Tiro el TP y a lo mejor se la puede hacer. Aún así a Kiddling pues es un poco más jodido. Ari, ¿qué haces? Viendo cómo están las cosas. Gloria justiciara. Interesante. Para correr un huevo más. Sí. Me gusta. Voy a ir a top. Ping. TP. Pues Gloria justiciara. Vamos a correr que flipas. Ah, por cierto, para tirar torres también podéis usar la ulti. Evidentemente ahora no, porque van a venir todos a por mí. El gordo siempre, para el nene. Ahí está. Van a venir todos a por mí, así que ves, está clarísimo. Paso por el varón. Nos lo hacemos easy. Joder, puta seta de los huevos. Tocada de pilotas. La puta es que la fruta no da carga, es una pena. Estaría bien, ¿te imaginas que la fruta de la carga molaría más? ¿Cuánto la quito? 508. Bueno. Podría ser la ulti. Hostias. Hijo de tu puta madre. Voy a por el avatar. Me he enfadado. Me he mosqueado. Avatar, ven. Ven, avatar, ven. Te he ralentizado. Te pillé. Ah, que mierda. Salió la interacción, pero no le ralenticé. Verá, mierda. Dice que lo que doble ralentiza. Ven, puto, ven. Avatar, ven. Ah, no me quiere. Avatar, puto, ven. O te amo, ven. Da igual, pues tú mismo. Toma. Toma por culo. Bueno, ahora hay. Hay que confiar en el gaso. Vale, ahora lo que puedo hacer es... Tiro una Q y la ulti. Ahora tomo la Q cada nada. Me habría gustado romper eso, pero no le ha dado tiempo. Hijo de... Qué puto. Qué putos. Qué putos. El puto CC, tío. No podía hacer nada contra tanto CC, tío. Le llegó a dar una Q más a Kayn y lo mataba. Y ahí si me ha dado con lo que doble Kayn ha sido porque estaba stuneado. No llegó a estar stuneado y le esquivaba la W. Pero cosas que pasan, chicos. Cosas que pasan. Vale, al menos gloria justicia ya la tengo. Ahora en cuanto la actives, hago corriendo ahí a dar de hostias. Lo único es el CC, tío. Me dan ganas de pillarme Fagin de Mercurio, eh. Pero no, es tontería. Esperé a tiempo con Asus. Coraza del hombre muerto me va a pillar. Va a correr más aún. Va a que se joda. Esta risa es de pura risa, sí, ¿verdad? Esta partida tal cual. Buenas risas, tío. No se lo arremí. No se lo alean. No es una farmea minion, farmea campeones. Hombre, pues, sí. Te jodieron la racha de 12-0. Hostia, es verdad, tío. 13-1 voy ahora. Qué mierda. Es verdad, me acabo de dar cuenta. O sea, los he jugado más pushy. Es verdad que quería hacer un perfect. Bueno, ya nada. Perfect. Gracias por seguirme, chicos. Un saludo en Maquerag. No, sí, yo más que nada por agitarme a un pollito mientras corro. Con tengo baterófago. Me termina saliendo a Maquerag. Puta seta de los huevos, en serio. Qué asco. No está blue, evidentemente. Puta seta. Voy a tirar la última, pero bueno, está en torre. Ahora puse a la full. Vale, yo creo que diga esta partida. ¡Wow, chavales! Es que tengo la cuca de nada. Madre, tú. Es la segunda, casi. ¡Oh! ¡Qué jodada! ¡Oh! ¡Oh, sí, nena, sí! ¡Titua! 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 ¡Novecientos de daño! Casi mil de daño a las putas infraestructuras. ¡Su puta madre! ¡Hasta luego! ¡Vamos a ver el red! ¡Titua! ¡Ay, coño! Un pink. ¡Ah, el pink, por cierto! Vale, vale. Como carga. ¿Veis? Es como un minion. ¡Wow! Tío, deja de ir a la vida. En serio, qué asco. No lo he agitado. ¡Shit! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Vale, perfecto. En este momento, pues sigo las quiteando. Si no hay minion, pues las quiteo, bichos. Ahora, tómalo por culo. ¡Titua! 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 ¡Joder! ¡Mil! ¡Ya quito mil de daño! ¡Su puta madre! ¡Titua! ¡Dejadme farmear, hijo de este! Sí, ya. Ahora voy para allá. Tranquilos. Voy. ¿Timo? ¿Dónde vas, Timo? ¡Timo! ¡Timo! ¡Pim! A tomar por culo. ¡Ostras! Estoy siempre en acción ahí, por lo que vean. ¡Pim! A tomar por culo. ¡Llego Nasus! ¡Papi, llego Nasus! ¡Titua! ¡A ralentizarle más! ¡Pim! Vale, seguimos. A full. A tomar por culo. Hasta la mato. A tener que ir sola ya. ¡Dejármela! ¡Pim! ¡Pim! ¡Qué asco de la puta Nasus! En serio, que asco de la puta. Por favor, que mierda, tío. ¡Qué asco de la puta! ¡El gordo pa' mí! Bueno, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado, deis like. Dejame en la caja de comentarios qué os ha parecido. Quiero darle con una Q. Bueno, a este no le quito tanto. O al pendejo este. ¡Ven para acá, hijo de puta! ¡Sol! ¡Toma! Voy a seguir farmeando. Vas a seguir consiguiendo cargas. Nah, rompo ya. Bueno, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado el like, ha sido un placer. Déjame en el comentario si os ha parecido. Compartir el vídeo. Y hasta el siguiente.